Busca en Google. El mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Damos inicio a esta sesión para Tauro. Semana 38 de 2022. Estás pasando una situación bastante complicada, pero las soluciones del cielo caerán. Te hablo de dinero, negocios, finanzas. Como te digo, la situación se ve muy dura, muy difícil. Es tan complicado todo, pero no te preocupes porque llegará lo que tanto necesitas. Eso sí, habrá que hacer algunas cosas, como por ejemplo, aprender a guardar silencio. Aprender a callar, porque cuando esto pase, cuando llegue a ti lo que ha de llegar, no deberás divulgarlo. Ahora tú dirás, pero no, no puede ser. Si al contrario, yo lo que necesito es expansión, que esto se sepa para tener nuevos socios, nuevas oportunidades de negocio, que se abran otras ventanas de oportunidad y tal. Sí, se supone que sí, pero tu caso será bastante particular, porque obtendrás todo eso que quieres, pero por tu cuenta, en soledad, casi te diría sin participación de terceros. Yo sé que siempre dependemos de otros, por último, oye, hasta para un proyecto necesitas un trabajador mínimo, ¿no? Yo lo sé. Pero me refiero a no decir esto a gente en quienes puede despertar envidias, recelo, resentimiento, además deseos de hacer algo en tu contra, incluso de ese calibre es la cosa. Así que silencio cuando, como ya te dije, la solución caiga del cielo. Tienes problemas específicos y personales. Por ello, no decidas basándote en predicciones genéricas y masivas. Arcanos.com es considerado por Google como la mejor lectura de tarot a nivel mundial. Ingresa a Arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Tu lectura de tarot privada y personalizada te espera. Algo que está dormido pronto puede despertar, pero quizás sería mejor que el letargo continúe. Te hablo de amor soltero, o sea, aquellos que están solos, buscando pareja, buscando el amor. La situación para ti cambiará. Será otra, ¿no? Y esto hará que esta persona, pues, como que te vea con otros ojos, con un nuevo interés. Pero quiero subrayar esa palabra, interés. Aquí no habría, pues, algo genuino en cuanto a sentimientos de amor, de afecto y tal, ¿no? Si no, se dejaría llevar, pues, por tu nueva situación, por todo eso que en tu vida cambiará. ¿Vale la pena algo así? En general, sabemos que no. Sabemos que esto no va para ningún lado porque, pues, no es algo honesto, sincero, algo que nazca del corazón. Y precisamente es lo que se necesita si estamos hablando de amor. Si no, pues, ¿de qué hablamos, no? Eso es más que obvio. Entonces, toma decisiones, las que sean mejores para ti, incluso hasta, oye, pues, llegar a tener algo con esta persona, pero con ojos y oídos bien abiertos. O sea, no caigas en una trampa, no actúes con ingenuidad, no te dejes embaucar. En todo caso, sé tú quien controle la situación. Estás en posición de algo importante. Tienes información que puede cambiarlo todo, pero hay que dosificarla. Te hablo de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque, pues, todo indica que si entregas todo, no solamente no te agradecerían, ¿no? Pueden tener una actitud bastante mezquina, bastante egoísta, ingrata, en fin. Y además de eso, hasta, oye, podrían hasta comenzar a pensar en prescindir de ti. Así de complicada está la situación en el plano laboral. Entonces, lamentablemente, pues, vas a tener que actuar con una estrategia distinta, ¿no? Ya no de quien, pues, busca impresionar el lucimiento total, que, vamos, que se mencione tu nombre por todos los pasillos. No. Lo justo y ya está. Y además, pues, oye, quizá ha llegado la hora de comenzar a buscar un lugar mejor, ¿no? Un lugar donde realmente te valoren, donde aprecien lo que haces. Un lugar donde no te sientas en permanente riesgo. Se producirá un nuevo acercamiento, pero tendrá que ser gradual. Hablo de amor, parejas, novios, enamorados, esposos. A pesar de que son pareja, a pesar de que están juntos, han cambiado muchas cosas. Entonces, como que ya no estamos para ciertos afanes, salvo que las cosas se hagan, pues, como digo, de manera gradual, lentamente, poco a poco. Sin presionar, sin exigir, oye, casi como si recién se conocieran, algo así. ¿Esto es malo? Bueno, no, es. Simplemente hay que adaptarse, ¿no? Hay que dejarse llevar, hacer las cosas con tranquilidad y no tratar de quemar etapas. No tratar de saltar más alto de lo que se puede, ¿no? Repito, a pesar de que sean pareja, ¿no? Es una situación bastante especial, bastante particular, pero es lo que hay que hacer. Y quítenle etiquetas a esto. Déjense llevar simplemente. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea. Según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana.